Un saludo para Marco Antonio Ventura, más conocido como el Charapa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos aquí en la Avenida República de Panamá, pero esta vez nos encontramos aquí en la tienda Kawasaki. Mucha gente nos ha dicho, Charapa, queremos que nos muestres las motos, todos los modelos, las novedades que tiene Kawasaki. El día de hoy vamos a ir que nos muestre acá el encargado, todos esos cierrazos, esas motos que tienen para nosotros. Acompáñenos. Amigos, ya estamos aquí en la tienda de Kawasaki. Nos encontramos acá con la señorita... Valentina Vázquez. Señorita Valentina, el día de hoy agradecido con ustedes por permitirnos grabar aquí en la tienda Kawasaki. Mucha gente nos estaba pidiendo que grabemos aquí y que mostremos todos los modelos, todas las novedades de la tienda Kawasaki. Bueno, pues adelante. Realmente nuestra tienda está abierta a todas las puertas para ustedes, para todo el público, en especial para los moteros, los que están apasionados en las motos, que les gusta este mundo. Acá estamos. ¿Qué modelo me puedes ofrecer o mostrar a todos mis seguidores, a toda la gente que nos está mirando? Kawasaki es una marca realmente, una marca jonesa, icónica por su potencia, por su velocidad, por la tecnología que nos brinda. La representativa, la moto simbólica de Kawasaki es la Ninja. Y qué mejor moto que la más potente que tenemos ahora, que es la Ninja ZX-10R. Es un motor 1000 de 4 cilindros, tiene estabilizador de timón, tiene 3 modos de manejo, quick shifter hacia arriba y hacia abajo, control crucero. Tiene 213 caballos de potencia, o sea, es una moto con todo, con todo. De 4 cilindros. Viene equipada ya. Sí, exacto. ¿Es un motor de cuánto? De 4 cilindros, 213 caballos de potencia, motor 1000. ¿Y su precio cuál es? 25 mil dólares. 25 mil dólares. Sí, es la moto más top que tenemos en el mercado, la más potente que vas a conseguir. Ok. Y sus frenos también son de Kawasaki, o sea, doble disco delantero, te va a ayudar súper full, si es que te gustan las carreras, su llanta trasera es bastante ancha también, o sea, una muy buena moto. Viene bien equipada y lo que es, tiene lo que es el ABS también, creo que está viendo. No tiene ABS porque tiene un control de freno especial de Kawasaki para esta moto, que lo puedes enfocar acá, especial de Kawasaki con toda su tecnología. Listo, perfecto. Así es. Otro modelito que tengas, a ver. De ahí tenemos en estilo retro a las Kafe Razer, que son las Z, tenemos a las 900 y las 650 en RS. Estas son un estilo más retro, igual con motores potentes, por ejemplo, las 650 tengo dos cilindros, las motores 900 tengo de cuatro cilindros. Pero es, o sea, con la tecnología nueva y un estilo clásico a la vez. Claro que sí. Dame los precios, ¿sabes? Porque la gente lo único que va a ver es. Claro, claro. Por la 900 RS está esta a 18 mil dólares. Ya. Y la de 650 hasta 14 mil dólares. Perfecto. Así es. De allí tenemos para la ciudad a las Z 400, que comparten el mismo motor que las ninjas, por ejemplo, en las niñas 400 o en las niñas 650, comparten su mismo motor, pero cambia el físico, en realidad. Estas son un modelo naked, que no tiene carenado que le cubra. Ya. Entonces, o sea, es un estilo diferente. Y aparte, el modo de manejo es un poquito más erguido, en cambio de la ninja tienes que estar más inclinado, estás más erguido. Perfecto. Su precio, ok. De las Z 400 las tenemos en 9 mil dólares, también tenemos la Z 650 que está a 14 mil 500 dólares. Esta. Así es. Motor más potente. Viene con su radiadora incluido, ¿no es cierto? Exactamente. Estas sí tienen ABS adelante y atrás. La motor 650 tiene doble disco delantero. Con ABS, ¿no es cierto? Sí, esa sí, esa sí viene en común. ¿Esto es un motor de? 650, dos cilindros. Su precio. 14 mil 500 dólares. 14 mil 500 dólares. Así es. También tenemos la Z 900, que en este estilo, naked, esta es la más potente, de cuatro cilindros. Ahí pueden ver su tubo, tiene dos modos de manejo, ABS adelante y atrás, doble disco delantero de freno, luces LED. O sea, una moto bastante potente. Esta es la Z 900. Así es. ¿El precio de la Z? 17 mil dólares. 17 mil dólares, perfecto. Exacto. De ahí tenemos a la Vulcan S. Es un motor 650, de dos cilindros. Esta es un estilo más clásico, por así decirlo. ¿Ya? Este es un motor de? Sí, 650, dos cilindros. Esta está a 13 mil 700 dólares. 13 mil 700 dólares, perfecto. Así es. Para los que les gustan los viajes solteros, porque acá no tiene su asiento, o sea, está como algo adicional. O sea, va solo, solamente apagamos a una persona. Va solito, exactamente. Listo. Si lo puedes colocar, pero es un accesorio adicional. Aparte. Así es. Y ahí tenemos a las viajeras. ¿Ya? Ok. Que tenemos a la KLR 650 monocilíndrica, que ya viene inyectada. Esta es el modelo Adventure, que sale así como la ves, con sus alforjas, con sus luces, con su protector de motor. O sea, sí, exactamente. Ya toda la tecnología de Kawasaki no gasta tanto como las carburadas anteriormente. ¿El precio de esta motocicleta? 12 mil dólares, así con todo. Tiene cargador USB, enfócala mejor por acá. Por acá, por favor, camarita ponche aquí, como lo ven, esta preciosura de motocicleta. La verdad, estas motos ya vienen lo que es muy equipadas para una ruta larga, para todos ustedes. Ideal para los viajes. La clásica Kawasaki viajera. También tenemos a la Versys, que si quieres comenzar en los viajes, también es una moto muy buena, ya que es un motor más pequeño. Por ejemplo, esta Versys 300. Motor 300, de dos cilindros, tiene ABS de adelantía atrás. Y sus aros son de rayo, que absorben esos caminos de tierra, trocha, baches, lo que sea que vayas a pasar. Una consulta. ¿Cuál es mejor? ¿Lo que es una moto carburada o inyectada? Inyectada, por supuesto. Todas las motos ya ahora vienen inyectadas porque eso nos ahorra el consumo en aceite, combustible. Y aparte que también nos da un mejor rendimiento, por así decir. Listo. ¿La cuatrimoto? Sí, claro, la tenemos. Es una Brutforce 300 automática 4x2. Es hasta 8500 dólares. O sea, es una moto 300. 300, perfecto. Es una moto utilitaria. Ellas no salen con placas, más que todo para playas, para las chacras. Eso quiere decir una consulta. ¿Las cuatrimotos necesitan tener algún permiso, una placa para poder circular? No, no salen con placas. Ellas no pueden circular por la calle y ahora no. No tienen el permiso de MTC. Es más que todo utilitario, como te digo, para las chacras, para las playas. O sea, solamente para un museo turístico o si es para trabajo, trabajo. Nada más. Excelente. Tenemos también acá el taller, que está de lado de allá. Tenemos repuestos por acá. Vendemos los tubos, los accesorios, las maletas, como puedes ver. Cascos también. Tenemos varias marcas de cascos. Nos manejamos acá HJC, HRO, Protuner, Chaf. Esta es la que les dicen las chacareras. Pero esta que tenemos acá es un motor 85, o sea, un motor bajo, tipo para adolescentes, que están comenzando en eso. Esta, o sea, es una motocross. Perfecto. Pero pequeña. Así es. ¿Para una persona de cuántos años? Ponte en 15 años, 14 años. Para los niños, ¿no? Así es. ¿Y ese es su precio de? Es hasta 7 mil dólares. 7 mil dólares. Perfecto. Pasa por acá. Por acá tenemos el área de cascos, accesorios, tenemos pantalones con protecciones. O sea, que son jeans, ¿no? Como algo más urbano, que quiere salir a la ciudad, pero igual quiere estar protegido. Estos vienen con su protección en la rodilla y en la parte de acá. Ah, vienen protegidos. Así es. Tenemos rodilleras también de este lado. Tenemos las protecciones que se le ponen a las casacas. También cascos de varias marcas. Un casco que realmente que salga acá más, que la gente compre más. ¿Cuál es tu casquito? ¿Tú crees que me puedes mostrar? La marca Chaff es bastante movida. Esto está acá. Todos estos modelos. Esa marca es bastante movida. ¿Cuánto está su precio, sus cascos? Depende. Hay de 200, 300, 400, 600. Y casacas. Casacas también tenemos por acá. Como pueden ver, tenemos casacas de verano. Casacas, que son dos estaciones que se le puede sacar el forro invierno-verano. También este es impermeable, por ejemplo. Tenemos más urbanas, que son así, así. Sin embargo, siguen teniendo sus protecciones. Y también tenemos botas, botas para moto. Tenemos estilo touring, así como esta. Y también estilo urbano. Sí. Pero con su protección, por supuesto. Y antes se me ve que están equipaditas con todas las llantas. Así es. Llantas también tenemos. A ver, puede ser. Tenemos en marca MRF y Eurogrip, pero esas son marcas más que todo para motos de trabajo. Motos más pequeñas, cilindradas pequeñas, que son estas que están acá. Y tenemos en Continental, que también tenemos para motos pequeñas y para motos más grandes. Continental es una marca alemana. También traen algunas de Japón. Es muy, muy buena realmente. Así se lleva, mira. Con ese tipo de cocada, o sea, para viajes es ideal. Ahora, toda la gente me va a decir, ¿cómo es con los repuestos? Estas motocicletas que venden aquí, ¿traen lo que es repuestos? ¿Hay repuestos o hay que importar todavía? Realmente nosotros contamos con una red de talleres autorizados alrededor del país. Tenemos un taller también acá en Tienda, en Avenida República de Panamá, 5252 Surquillo. Tenemos cuatro talleres en Lima y alrededor del país, en otras provincias. Tenemos una casa de repuestos acá. O sea, recibimos las llamadas, los WhatsApp, todos solicitando, en todo caso, si necesitan un repuesto. Y si es que no lo tenemos, lo mandamos a importar. No hay problema porque tenemos contacto directo con la casa. ¿En cuántos días? Si llega a ser importar, ¿en cuántos días ya? 45 días. 45 días, así es. Las motocicletas que ustedes ofrecen aquí, ¿cuánto tiempo de garantía tienen? Eso queremos saber porque la gente va a preguntar, ¿cuánto de garantía tiene una motocicleta Kawasaki que sale de aquí? Normalmente, de nuestra casa son 12 meses o 12 mil kilómetros. Pero aparte, la casa Kawasaki de Japón te ofrece 12 meses más. O sea, en general serían dos años de garantía. Y si hacen envíos a provincia, también de repente hay mucha gente que nos va a mirar de diferentes lugares. Queremos saber si hacen envíos a provincia. Realmente no hacemos envíos, pero sí ayudamos a las personas que están comprando de provincia a poder transportarlas. ¿Cómo? Muchos se contactan conmigo y me dicen, no sé, soy de Moquegua, soy de Chiclayo. Yo les vendo la moto, me hacen el depósito, la transferencia, como ellos puedan pagarlo. Y me dicen, déjame la moto, entra a la agencia. Ok, le dejamos la moto. Eso sí podemos hacerlo de acá, una agencia de acá en Lima. Y ya la persona se encarga del envío. Pues no, le llega ya a la agencia que está en su provincia. Eso sí hacemos. También tenemos agencias que trabajan con los otros aliados y también tenemos quienes se embalan. ¿Por qué? Porque las motos, hay unos que, ok, la dejamos en la agencia y, bueno, la cubren con papel, con telas, no sé lo que hacen. Pero la idea es que las motos se encajonen para enviarlo. Se ve mucho mejor para que llegue. Exacto, para que llegue sin golpes, sin rayaduras. Sí, chacaduras, changas, cerraya. Entonces yo creo que sí mejor. La mejor manera sería en una caja de madera. Encajonarla. Así es. Tenemos agencias que trabajan con nosotros por el encajonado y aparte las dejan en la agencia de envío. Esas son cosas aparte. Eso sí. Valentina, las redes sociales, ¿cómo nos pueden ubicar? Los números, la dirección aquí en la tienda, de repente, para que la gente pueda visitarte. Ya bueno, nosotros nos encontramos en Lima. Somos la única tienda de Kawasaki en el Perú autorizada. Estamos en la Avenida República de Panamá, 525 Surquillo. Acá está ProTuner y está Kawasaki. El ProTuner es el área encargada de accesorios Kawasaki de motos. No pueden buscar a mí, Valentina Vázquez, o a Sharon Galopino. Somos las dos vendedoras. También estamos en redes sociales como Kawasaki Perú, en web, en Facebook, en Instagram o ProTuner del Perú. Número, te lo puedo dejar para que lo puedas anotar ahí. Entonces, amigos, acá abajito va a salir lo que son los números para que ustedes se puedan comunicar, de repente, accesorios o consultar por una motocicleta. Amigos, espero que les haya gustado. Muchas gracias, señorita Valentina. Agradecidos con todos ustedes. Ya saben, aquí en la Avenida República de Panamá, en Surco. Amigos, espero que les haya gustado el video. Han visto todos los modelos. No olviden de suscribirse al canal, seguirnos en el Facebook. Estamos en el YouTube. Nos vemos hasta otro próximo video. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.